Las musas comenzaron su vida como ninfas que se manifestaban como susurros en los oídos de quienes las invocaban. Fueron muy importantes para el desarrollo artístico de la antigua Grecia. Los poetas desean invocar a las musas y que ellas acudían a su llamado para la inspiración. Según los eruditos de aquel entonces, las musas se inspiraban en la música, amor, arte, ciencias y poesía. Fue Siodo quien definió que se trataba de nueve musas, concediéndole un nombre a cada una, así como una clara descripción particular de acuerdo con sus virtudes. Las nueve musas nacieron de nueve noches de amor entre Zeus, el padre de todos los dioses del Olimpo, y Nemosine, que se conoce como la titanide de la memoria. Se dice que eran habitantes del monte Permaso, y Zeus, su padre, le regaló a Pegaso el caballo alado que las llevaba en sus numerosos viajes. En Teogonía, Siodo relata cómo gracias a la presencia de las nueve musas fue que él se convirtió en poeta. Así, en su poesía describe el origen y las particularidades de cada musa que compone la tradición griega. Dada su vinculación con la música, la tradición afirma que las nueve musas formaban parte del séquito de Apolo, dios de la música, y que con frecuencia se presentaban en las fiestas de los dioses a entonar distintos cánticos. Su primer canto fue para rendir honores a los dioses cuando en una fiera y trascendental batalla vencieron a los titanes. También se dice en la mitología que las musas son las acompañantes de los reyes, pues son ellas quienes les brindan la inspiración que necesitan los mandatarios para que sus discursos tengan las palabras precisas, así como para que puedan tener la lucidez necesaria para ejercer sus funciones de gobierno y beneficiar a sus pueblos. Caliope, la de la bella voz, es la mayor, se dice, es la más poderosa y es conocida por su bella voz. Es la musa de la palabra, por lo que inspira a aquellos que se dedican a la elocuencia, la poesía épica y a la belleza. Se le representa con un estilete y una tabla para la escritura. La preeminencia de Caliope sobre sus hermanas demuestra que en Grecia se le daba mayor importancia e impulso a la poesía épica, por lo que los poetas recurrían a su auxilio pidiendo inspiración. Sin embargo, este no era su único poder, debido a que en la tradición de Ciodo se le asigna la labor de acompañar a los reyes para que de ellos fluyeran las mejores palabras, las más bellas y con sentido de oportunidad. Por esto, a Caliope se le representa en reiteradas ocasiones portando una corona dorada, porque vivía entre reyes. Además, luce también una granada por su rol principal en comparación con los de sus hermanas. Clio es la musa de la historia y se le atribuye la introducción del alfabeto en Fenicia. En sus múltiples representaciones suele versele como una joven mujer que lleva un pergamino como símbolo de la escritura de la historia y una trompeta, ya que también se le conoce como dadora de honores, dado que es la que ofrece la gloria. En algunas representaciones se incluye también la presencia de un globo terráqueo y, de alguna manera, la incorporación del tiempo. Según los expertos, esto quiere decir que la historia es competencia de todo el mundo y durante todo el tiempo. Herato es la musa de inspiración de la poesía, especialmente del romanticismo. Solió llevar una corona de laureles, pero desde el renacimiento se le representa con una corona adornada de mirto y rosas. En sus manos lleva una citara, un pequeño instrumento similar a la lira que Hermes inventó. Generalmente, a sus pies hay dos tórtolas picoteando, y a veces la acompaña el dios Heros, el amor alado, provisto de un arco, flechas y un carcaj, a veces con una antorcha encendida. Euterpe También conocida como la muy placentera o la de agradable genio. Euterpe es la musa de la música y a quien también se le atribuye el arte de la flauta. Generalmente, se le representa adornada con una corona de flores, llevando entre sus manos un doble flautín. Melpomene Es la diosa de la tragedia, aunque inicialmente se conocía como la diosa del canto, debido a que su nombre significa la melodiosa. Suele representarse cargando una máscara de signo trágico. También luce una corona y muchas veces una espada. Es la musa por excelencia del teatro. Gracias a que en Grecia la tragedia era el género predilecto para ser representado. Algunos expertos consideran que Melpomene es la imagen de la frustración, porque un mito cuenta que tenía todo para ser feliz, riquezas, belleza y hombres a sus pies. De allí se deriva que ella condensa la verdadera tragedia de la vida, el drama de tenerlo todo y no poder ser feliz. Polibnia Es la que se conoce como la musa de la retórica. Por eso se le representa con un gesto adusto y serio, y generalmente acompañada por un instrumento musical que usualmente es un órgano. En cuanto a la actitud, se le suele representar en gesto meditabundo, reflexionando y en algunos casos luce un velo para dar señal de su carácter sagrado. También es la que inspira la pantomima, la poesía lírica y sacra. En algunos mitos se explica que fue ella la que enseñó la agricultura a los hombres. Talía Talía es una de las dos musas del teatro, la que inspira la comedia y la poesía inspirada en el campo y lo rural. De mirada burlona, a Talía se le representa como una joven risuña y alegre, y su principal atributo es la máscara cómica que lleva en sus manos. Coronada con hiedra en símbolo de inmortalidad y calzada de sandalias, madre de los coribantes, bailarines que llevan un casco y celebran un culto a la diosa Sibeles, diosa y madre de la tierra y los animales. Terpsicore La que deleita en la danza Según la mitología griega, a Terpsicore se le asocia con la poesía ligera y la danza. Se representa como una joven esbelta, con un aire jovial y actitud ligera. Su cabeza se adorna con una corona que forma guirnaldas de flores y lleva entre sus manos una lira que hace sonar. Urania La menor de las musas Es la musa de la astronomía y la astrología. Se representa con un vestido azul y cerca de ella un globo terráqueo sobre el cual Urania mide posiciones con un compás que lleva en sus manos. Tiene una corona de estrellas y su manto también se adorna de estrellas. A sus pies se ven varios instrumentos matemáticos. Es por eso que muchos la consideran la musa de las matemáticas y de todas las ciencias exactas. Su nombre ha inspirado a muchos observatorios y grupos de astronomía. Inspiradoras de la música, la tragedia o las ciencias exactas, las musas nos enseñan que las letras y las ciencias forman parte de un mismo universo cultural. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba con el cual nos apoyarías mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!